Olé torero, mi corazón te entrego Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero Te enfrentas a la vida con tu mirada tranquila Y no temes a los que mienten porque eres un valiente Yo te quiero, yo te amo cuando estoy a tu lado Y dices que me amas, escucho campanas Olé torero, mi corazón te entrego Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero Te admiro, te sigo, yo quiero estar contigo Solo tengo ojos para ti, por nadie más lo sentí Sentí Cuando me miras me sonrojo y más cuando me dices un pirojo Esto es amor, estoy segura, para ti es mi dulzura Olé torero, mi corazón te entrego Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero Solo a ti todo entero, si no te tengo me muero